Hola, os doy la bienvenida de nuevo a este canal, Despierta tus sentidos, y hoy vamos a tratar un tema muy importante y que yo creo que nos interesa a todos, que es recibir el poder de Dios en nuestra vida. Y comenzamos en el capítulo 13, en el Evangelio de Juan, así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó a su amor hasta el fin. Y en la Pascua, la Pascua que representa la liberación del pueblo de Dios en Egipto, cuando después de negarse Faraón a liberar a los israelitas, Dios manda diez plagas a Egipto, en la décima decreta la muerte de todos los primogénitos, y por otro lado, protege a los judíos por medio de la sangre de un cordero que debía ser sacrificado, y pintar con esa sangre los dinteles de sus puertas, para que cuando Dios lo viera pasase de largo al ver el distintivo. Una curiosidad es que en inglés, Pascua, se traduce como Passover. Passover, que quiere decir Pascua, pero también, si la escribimos separado, Passover significa pasar de largo. Y es lo que hizo Dios cuando vio el distintivo de la sangre, del cordero, con el que perdonaba a todos los primogénitos del pueblo de Dios, del pueblo israelita, que estaban esclavizados en la tierra de Egipto. Y les da este mandato, que era a través de Moisés, les da el mandato de que deberían comerse el cordero, que fue sacrificado, menor de un año, y sano, junto con panes sin levadura, justo antes de recibir la orden de salir, en el momento en que Faraón lo permitiese, viendo que hasta su propio hijo había muerto, según la décima plaga. En este primer pacto de Dios con el hombre, que se explica en el capítulo 12 de Éxodo, el pueblo de Dios es liberado a través de sacrificios que apuntaban al sacrificio de Cristo, es decir, por obras que realizar. En el nuevo pacto, Jesús es el cordero sin mancha que es sacrificado, y a través de este único sacrificio, se espía, se perdona, se espía el pecado de toda la humanidad por medio de la fe, en el poder de ese sacrificio, perdonándonos de la culpa con la que Satanás nos acusa cada vez que decidimos de forma equivocada, hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, puesto que el ser humano no es capaz de hacerlo bueno en su totalidad sin que aparezca nuestra parte interesada y egoísta en cada acción o pensamiento. Los sacrificios de animales para recibir el favor de Dios, que sólo eran el dedo que apuntaba el sacrificio de Cristo, no servían para recibir la gracia de Dios si se realizaban únicamente como un ritual. Y sí sería válido si al sacrificar al animal estuviésemos honrando el sacrificio del que tenía que venir, que era Cristo. Y es este último sacrificio por el cual la vida que Dios nos entrega, más allá de la muerte y la enfermedad terrenal, se antepone al obrar bien o mal, que nos vino dado en el Edén con el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual nos dijo Dios que no comiésemos, pues el día que comiésemos habríamos de morir. El otro árbol que había, el árbol de la vida, es Cristo y a pesar de que el ser humano hubiera decidido camino de muerte, Dios nos da la oportunidad de elegir salvación en vez de condenación, nos da otra oportunidad. Y lo que antes se intentó conseguir con obras sirvió como evidencia de que sólo a través de la rendición del yo, reconociendo nuestras limitaciones humanas y entregándoselas a Cristo, que cumplió la ley por nosotros, podemos ser partícipes de la gracia, en esta tierra y en la venidera, a través de creer y no de hacer, pero obteniendo frutos de acción sin esfuerzo. Seguimos en el capítulo 13, en el versículo 2 al 20, vamos a leer este pasaje. Se había puesto a cenar y el diablo había metido ya en la cabeza de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús, con plena conciencia de haber venido de Dios y de que ahora volvía a él. Y perfecto conocedor de la plena autoridad que el padre le había dado, Jesús interrumpió la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando le llegó la vez a Simón Pedro, este le dijo, Señor, vas a lavarme los pies tú a mí. Jesús le contestó, lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora. Llegará el tiempo en que lo entiendas. Pedro insistió, jamás permitiré que me laves los pies. Jesús le respondió, si no me dejas que te lave, no podrás seguir contándote entre los míos. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no sólo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le replicó, el que se ha bañado y está completamente limpio sólo necesita lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo, por eso añadió que no todos estáis limpios. Una vez que terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volví a sentarse a la mesa y les preguntó, comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, vuestro Maestro y Señor, os he lavado los pies lo mismo, debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que os portéis como yo me he portado con vosotros. Os aseguro que el siervo no puede ser mayor que su amo, ni el enviado superior a quien lo envió. Si comprendéis estas cosas y las ponéis en práctica, seréis dichosos. No me refiero ahora a todos vosotros. Yo sé muy bien a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Os digo estas cosas ahora, antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis que yo soy. Os aseguro que todo el que reciba al que yo envié, me recibe a mí mismo, y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Entonces, cuando Dios, encarnado en Jesús, exhorta a sus discípulos a lavarse los pies los unos a los otros, en realidad está diciendo, amaos los unos a los otros con el amor que yo os he enseñado, que no viene de mí, sino del que me envió. En Mateo 22, 36 al 39, y en Juan, del capítulo 12, del 44 al 46, podemos apreciar el contenido de esta afirmación. Esto no tiene que ver con el servicio, tanto con el servicio de caridad, aunque tampoco está contraindicado, tiene que ver con animar a los otros a santificar sus vidas a través de la rendición ante Jesús como representante del Dios vivo. Santificarse es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, en la que dejamos que su gracia administre nuestra vida, en vez de intentar administrar la gracia de Dios a nuestro parecer. Si hay algo que debemos hacer es no hacer y dejar que Dios haga. Entonces, por la gracia, obedeceremos su voluntad, no por complacencia, sino por necesidad, lavándonos los pies los unos a los otros, pues en el caminar del día a día se ensucian de polvo, pues puede que algo de este mundo nos mancha aún siendo limpios por la gracia. Por eso, el animarnos a entender el amor que Jesucristo nos enseña. De esta manera, donde las fuerzas humanas flaquean, el poder de Dios resplandece. Gracias por la atención recibida y que el poder de Dios resplandezca en vuestras vidas, en nombre de Jesucristo.